del enfermero, suboficial mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Raúl Ernesto Cardoso. Sin duda un momento de emoción. Sí, de mucha emoción. La verdad que cuesta, pero bueno, acá estamos reconociendo lo que Raúl ha hecho durante mucho tiempo, que adoraba su profesión. Y en un segundo todo esto se terminó. Pero bueno, acá estamos. Es importante tener un reconocimiento porque esto implica que el trabajo no fue en vano. No, no, nunca lo fue en vano. En realidad Raúl siempre digo lo mismo. Él adoraba lo que hacía. Y es raro recibir esto. Esto y ha habido mucho más todavía. Se dio así. Bienvenido sea. Por mí, por la familia, por sus hijos, por los amigos, que es lo que dejó mucho marcado. Pero sí, vale el reconocimiento, sin ninguna duda. Espero que en algún lugar lo esté viendo, como se dice. Pero vale, sin ninguna duda. Y más allá de que venga de las autoridades, ¿qué nota de la gente? Tengo mucho para hablar. Es que la gente es lo que me rodea. Los amigos profesionales, sus compañeros de enfermería. La profesión es una de ellas, pero la amistad en nuestro caso tiene mucho que ver. Y no de acá, de todos lados. Raúl tenía un círculo muy grande de amistades. Y eso es lo que ahora me mantiene a mí. No solamente la familia, que sus hijos están en cada punto del país trabajando. Pero tengo amigos, pero muchos, muchos que él dejó, que cosechamos. En todo sentido, más allá de la profesión, amigos de verdad. Y eso es lo único que mantiene todo el tiempo, vivos los recuerdos y cosas maravillosas que hemos vivido como matrimonio también. La verdad que muy emotivo, la verdad que muy agradecido por el reconocimiento. Y bueno, pocas palabras, pero muy agradecido. Es evidentemente el reconocimiento a la entrega, en este caso, de su señora. Sí, por eso. A la entrega, a la vocación, más allá de ella, de la familia que está detrás de ella. Saber que lo que ha hecho ha beneficiado con su trabajo a tantas personas, ¿deja un poco de consuelo? Sí, algo sí. Pero bueno, es un vacío que queda y no se ocupa con nada. ¿Cómo era ella como profesional? Una profesional. La verdad que muy dedicada a su trabajo y dio todo por su profesión y por sus pacientes. Que reconozcan lo que fue tu madre. ¿Es importante para vos? Obviamente. Tiene mucho valor. Y lo único que me queda es mi viejo y espero que siempre esté al lado mío. Gracias. Gracias. Gracias.